Muy buenas noches al Perú entero. Mi nombre es Camila Canicova y represento al Departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Luciana Fernández y represento a la ciudad de Huánuco. Y mis medidas son 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país. Les saluda Almendra Marroquín, representante de Cañete. Y mis medidas son más del 25% de niñas y adolescentes son abusadas en sus centros educativos. Mi nombre es Bélgica Guerra, represento a Chincha. Y mis medidas son el 65% de mujeres universitarias son arredidas por sus parejas. Mi nombre es Romina Lozano y represento a la provincia constitucional del Callao. Y mis medidas son 3.114 mujeres víctimas de trata registradas hasta el 2014.